Este martes 18, la elección reina del Colegio Remedios de Escalada en Acrópolis. Estamos con la reina por el año 2016, Sol, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Chicas, ¿cómo es la experiencia de vivir la elección y presentarse en quinto año? ¿Piensan que van a tener un poco más de hinchada o que los chicos lo van a apoyar un poco más por ser de la misma promo? Sí, obviamente, esperemos que sí. Soy Sol Bustamante, reina 2016. Quiero saber, ¿con qué nos vamos a encontrar el martes cuando vayamos a la elección del Remedios de Escalada? Viene DJ Z, la temática de fiesta de flugor. Me enteré que van a hacer algo así como un baile, como un vals, ¿puede ser? Cómo se ven las chicas ensayando con eso, miedo a los tacos, miedo a los zapatos, esas cosas. Sí, más o menos. ¿Sabes? Pasarla bien, disfrutar con las amigas, solamente disfrutar y pasar con las amigas, vivir el momento. Chicas, ¿cómo se ven el día de mañana? ¿Qué es lo que quieren estudiar? Periodista, ¿contabilidad o nutrición? Bueno, les deseo la mejor de las suertes también para este martes. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias.